Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo donde tenéis aquí una presentación específica que no suele ser así. Ya sabéis que casi todo lo que estamos subiendo aquí últimamente al canal de CDFood, hablo en plural pero lo subo yo, está siendo directos extractos de lo que hacemos en Twitch, de esos directos que os recuerdo que os podéis suscribir totalmente gratis si tenéis Amazon Prime, por ahí abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces, pero no vengo a hablaros de eso. Vengo a presentaros este vídeo porque es un vídeo muy chulo, muy importante para mí. Lleva casi un año sin ser editado, es decir, este vídeo que vais a ver a continuación fue al comienzo de cuando me compré esta cámara con la que estoy grabando. Bueno, el micro no, el micro lo tenía de antes, el micro iba a decir que también, pero el micro no, el micro es antiguo. A lo que voy, esto lo grabé con Brian, creo que fue en octubre, esperad, le voy a mirarlo, bueno, porque no lo he mirado antes de darle a grabar. Este vídeo que vais a ver a continuación es del 17 de octubre de 2020, o sea, hace ya casi un año, ¿vale? ¿Por qué no lo he subido hasta ahora? Pues la verdad que no lo sé, lo he ido dejando, hay que editar otras cosas, tal, lo he ido dejando, lo he ido dejando, pero la verdad que el vídeo está muy chulo, quedó muy guay y no sé por qué no lo he ido hasta ahora, o sea, no tengo excusa. Simplemente que lo he ido dejando pasar y mira en la que estamos. Esto lo grabé cuando hicimos con Brian la entrevista en el podcast, que os dejaré por aquí también enlaces o alguna tarjetilla por ahí en el margen superior derecho para que podáis echarle un vistazo, fue el primer, el inicio de lo del comer y os quiero comentar esto porque, claro, ahí se va a notar un poquito la inexperiencia y yo viendo el vídeo me doy cuenta de cómo hemos ido evolucionando durante todo este año, incluso parte de 2020, porque era la primera entrevista que hacía, el micro no se veía colocarlo bien, se colocó mal y por eso el audio se escucha un poquitín regular, ¿vale? Simplemente os quería avisar de eso de antemano para que lo sepáis que el audio se va a escuchar un pelín mal, lo siento. He intentado mejorarlo todo lo posible, pero es lo que hay. Entonces, claro, ahora en comparación con esto quizás se note un poco el contraste, pero bueno, más allá de eso, no me enrollo, os dejo con el vídeo que seguramente a día de hoy todavía no sé si lo voy a hacer así o no, pero yo creo que sí, que va a tener dos partes, entonces si estáis viendo esto seguramente esta sea la primera parte y después tenga la segunda, la continuación, porque por tiempo se queda muy largo y prefiero subirlo en dos trocitos que se queden bien graciosos y bien apañados y me voy a callar ya porque esto está siendo la presentación más larga de la historia. ¡Dentro vídeo! Muy buenas amigos, aquí estamos para hacer una cata de cerveza, vamos a explicar cómo son los pasos más habituales, las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una cata. Estoy con mi amigo, el mejor tecnólogo de la historia prácticamente, o sea, es una persona increíble, es Brian Paez, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias Mario, sobre todo por los cumplidos y nada, todo lo que sea acompañarte en esta prueba de cervezas y de participar aquí contigo es un placer. Nada, eran todos mentiras, era simplemente por cumplir un poco, la verdad que... Igual que estas patatas fritas son totalmente de plástico, no vayas a pensar que yo voy al Superman que va a comprar patatas fritas, estaría feísimo. Ahora explicaremos un poco en qué consiste esto, ¿vale? Esto se suele llamar o se llama, no, Brian, maridaje. La verdad que no tengo ni pajo la idea de por qué se llama así. El acompañamiento de la cerveza, ¿no? Para tener... Porque maridas, ¿no? De madrimonio, viene de ahí de... No, no lo tiene que ir, no lo tengo ni idea. Viene del sagrado sacramento del madrimonio. La unión entre lo que es el bebé, ¿no? Y el comer. Y el comer. Oh, qué bonito. Pues lo primero es que vamos a abrir la cerveza porque no hay ni abridora aquí en la mesa, esto es un cazondeo. Pero si quieres, bueno, antes de abrirla, vamos a explicar cómo sería idealmente o cómo se suele hacer una cata a nivel de industria alimentaria. Generalmente, bueno, este tipo de cata es una cata más bien lúdica o que hacemos, pues eso, para conocer mejor o ver cómo sabe la cerveza. Pero vamos, de antemano ya sabemos las cervezas que vamos a probar y no tenemos ningún dato oculto, por así decirlo, ¿no? Normalmente, Brian, en la carrera hacíamos bastantes catas, ahí en el departamento de Bromatología era, ¿no? Con aquella gente buena que había... Sí, todos los productos que se hacían en planta piloto, sobre todo proyectos para empresas y trabajos que realizaban. Muchas veces utilizaban a los propios universitarios de forma voluntaria para que prueben esos productos. Y otras no tan voluntarias, pero bueno... Y otras no tan voluntarias, pero bueno... A la hora de la muestra, como cata, era... Eso también muestra. Eso te va a saber. Pero lo que está guay de ese tipo de catas, por un lado, es que, bueno, hay gente que se dedica no profesionalmente a las catas. Son paneles de catadores expertos. Y luego, como dice Brian, hay otras personas que se pueden entrenar, como en este caso estudiantes, o personas que quieran acudir, pues echar un cable allá al departamento. Y en esas catas lo que se hacía es que, por ejemplo, las muestras, como es una cata profesional donde se quiere comparar diferentes productos que o van a salir al mercado, o están ya, entiendo, no se puede saber cuál es el alimento que tú vas a catar, ¿no? Porque si no, al final eso interfiere, Brian, de alguna forma, en tu veredicto y en lo que te parece a ti. En tu punto objetivo, entiendo. Sobre todo, muchas veces, cuando quieres hacer muchas empresas, comparaciones, o quieres asemejarte a un producto que ya existe y quieres crear un producto nuevo, normalmente son catas a ciegas de las que tú comparas dos productos y dices ¿qué tanto he llegado? ¿qué tanto no he llegado? Y puedes comprobar, de esta forma, la cata, que es una forma de analizar si realmente consigue lo que quieres con el producto. Claro, no solo a nivel de satisfacción con el consumidor, sino de asemejarte a un sector, de la población que consume un tipo de producto y tú quieres ese tipo de producto. Si la gente tiene un producto parecido y en el mercado, que no quieren que sepa cuál es, pues te ponen dos, es una catas a ciegas, ¿no? Y entonces dices ¿qué tanto se parece? o ¿cuál es cuál? Muchas veces la gente no identifica la diferencia entre un producto y el otro y eso sería un éxito para el nuevo producto. Correcto. Y luego también, a nivel de parámetros más concretos, ahí la verdad que hay tanta variedad que no me acuerdo, pero por ejemplo, en la cerveza vamos a analizar la parte visual, olfativa, el gusto, al final es un líquido. Y parámetros como la dureza, la gomosidad y todas esas cosillas que no se van a ver. Pero me acuerdo cuando hacíamos catas de salchichón, ¿no? De productos así, se analizaba pues eso, la dureza, la lontuosidad que tenía, siempre estaba en la parte olfativa. Aquí por ejemplo, en la cerveza podríamos ver claramente lo que llamaban el retrobusto. Correcto, que es como esa sensación que te queda en boca cuando tú mueves un poco de aire. Y la cerveza es muy típico, que la gente a lo mejor muchas veces no lo prueba, pero en cuanto te empiezas a salir de las típicas que tú tienes, hay muchas que tienen aromas a frutas, aromas a roble, aromas también de como se llama cerado. Pero te da un sabor totalmente distinto en boca cuando lo saboreas que simplemente por beberla. Y eso ya son matices que van buscando muchos tipos de innovaciones y tipos de cervezas distintos. Claro, normalmente los jovenzuelos, que tú y yo hemos pasado por esa fase, al final bebes cerveza como si fuera agua muchas veces. Eso es lo que decía. Y la más barata la mejor. A mí me han contado que iba así el tema. No, no, no. En la vida te he visto a ti como una cerveza en la mano. No puedo yo decir eso. Ni tú ni yo hemos probado la cerveza prácticamente apenas. Ha sido algo anecdótico quizá en alguna ocasión después de un examen. Nunca has pedido un cubo de quinto de nuestra mesa. No, no, no. Eso nunca. Pero bueno, que sí que a veces digamos que la cerveza se suele ingerir muchas veces sin pararte a pensar en esos sabores y esos aromas. Y cuando haces una cata así más tranquilita donde puedes sacar y apreciar aromas sobre todo de cervezas más artesanas que buscan cosas diferentes, ¿no? Claro. Es la parte que está guay para saber un poco la cerveza como... O sea, la gente que tiene cultura de cerveza, una vez que sabe de lo que es como una bebida que acompaña a una bebida refrescante, digamos, a la comida. Y ahí llega todos los matices y la cultura esta de cerveza artesana, de gente que quiere sus propios sabores, sus propios aromas. Y ahí hay todo un mundo impresionante. Un mundo increíble. Un mundo ideal. La verdad es que no sé por qué. Y antes de abrirla, porque estamos retrasando mucho ese tema. Sí, por favor. Nunca hemos tenido una cerveza cerrada tanto tiempo. Vamos a abrirla primero y ya les cuento lo que tenía en mente. A ver. Continuará. Se nos ve, ¿no? Hay que mirar ahí. Al... Es una cámara, ¿no? Brayan. Te imaginas que... Te falta como si te faltara una cámara. A ver, Brayan. Brayan, a ver. Que todo esto es defaultio porque hay una cámara. Vale, tenemos... Ahí hay que hablar. Hay que hablar ahí. Es que mi amigo está abajo... Lo de escuchar está abajo. Y lo de ver... Está arriba. Vale. Y lo de escuchar... Sí, yo. Vale. Are you recording? Así que lo que veo es que se ve...